Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, porque como sabemos, Andrea Quimiantonelli admite que sintió mucha presión, o sea, mucha presión, entre comillas, durante hasta actual temporada 1024 Fórmula 2. Y bueno, como sabemos, el joven piloto italiano es el favorito para usar la vacante que va a dejar libre el piloto británico, septuble campeón mundial, Lewis Hamilton, en el equipo Mercedes para la temporada siguiente Fórmula 1, o sea, la temporada 1025. Que como todos sabemos, Lewis Hamilton seguirá el próximo año Scudri a Ferrari. Y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, el joven piloto italiano, Andrea Quimiantonelli, admitió sentirse presionado por cada una de las informaciones y rumores que lo vincularon con el equipo Mercedes durante esta actual temporada. Y bueno, el joven piloto italiano, que fue parte del programa junior del equipo Mercedes-Benz durante diversos años, dio el salto a la Fórmula 2 en esta actual campaña. Luego de ganar el campeonato regional de Fórmula, el campeonato regional europeo de Fórmula, una temporada antes, o sea, la anterior. Y bueno, su primera, bueno, su primer triunfo en la categoría llegó el fin de semana anterior en la competencia del sprint en el reciente Gran Premio Silverstone, donde demostró su gran talento y su gran habilidad en condiciones lluvias. Bueno, debido a la gran expectación que se tornó en él, su nombre sonó para ser uno de los que sonó para ser el que va a usar el asiento que va a dejar vacante el piloto británico, séptuple campeón mundial Lewis Hamilton, cuando para el año siguiente el multicampeón mundial británico se marcha Scudrey Ferrari. Y bueno, como sabemos, luego de su primer triunfo, la Fórmula 2, Antonelli admitió que se sintió bajo una presión significativa este año. Y bueno, no siempre puede afrontar muy bien la presión. Eso fue lo que aseguró para explicar. Y bueno, obviamente esta temporada ha sido mucha presión, para ser honesto. Puedo decir que lo sobrellevé bastante bien. Todavía hay margen de mejora porque a veces todavía cometo algunos errores. Bueno, como sabemos, el equipo Mercedes aún no tomó una decisión acerca de quién va a acompañar a George Russell el año siguiente. Pero el gran favorito es Kimi André Antonelli. Bueno, con una gran atención puesta sobre él para este año. Antonelli admitió que su primer triunfo, su primera victoria a la Fórmula 2 fue un momento significativo para su desarrollo. Y bueno, en la clasificación, en Silverson, cometí un error en mi primera vuelta y perdí bastante tiempo. Definitivamente a veces todavía no rindo como podría. Pero siempre intento afrontar la presión lo mejor que puedo. Y creo que hoy fue realmente el escaparate. Fue un gran alivio para mí porque realmente me quita mucho peso encima. Eso zanjó el joven piloto italiano. Y bueno, con esto me despido. Adiós, come fuera. Chao.